Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a añadir unos vídeos dedicados a la teoría del análisis musical. Explicaremos concretamente con esta serie de vídeos qué es una suite barroca y sus características, así como las danzas más habituales que debemos conocer. Vamos allá. En este nuevo capítulo nos centraremos en la tercera de las danzas más importantes, la de origen español. Nos referimos a la zarabanda. Vamos a escuchar un primer ejemplo que pertenece a la suite inglesa número 1, BWV 806. A partir de esta zarabanda vamos a comentar las características generales que encontraremos en estas danzas. Suele estar escrita en un compás de 3x4 o 3x2 y en un tempo lento. Comienza de forma tética, o sea en tiempo fuerte, y melódicamente contiene un gran número de ornamentos en forma de latrinos, grupetos o mordentes, con los que continuamente se adorna la lenta línea melódica. Hasta ahora habíamos presentado sólo un patrón rítmico característico de cada danza, pero para la zarabanda os mostramos más variedad, aunque no dejan de ser modelos que no tienen por qué ajustarse al 100% de la obra que analicéis. Más o menos cada zarabanda se parecerá a uno de estos patrones rítmicos. De hecho, en los siguientes ejemplos os mostraremos en la diapositiva con cuáles de estos patrones encaja más la rítmica. Aunque estructuralmente hablando todas las danzas son iguales, ya lo sabéis, es decir, que tienen una forma binaria tipo suite en la que a mitad de la danza siempre nos encontraremos una doble barra de repetición que divide la pieza en dos secciones, la zarabanda sí que presenta una peculiaridad. Encontramos por regla general una suerte de fraseo. Esta especie de fraseo estará compuesto por una frase de ocho compases en la primera sección y dos frases de ocho compases también en la siguiente sección A'. Escuchamos ahora otro ejemplo de una zarabanda de la suite francesa número 6, BWV817. Se pueden observar varios detalles de los que hemos comentado en este fragmento. El tempo lento, escrito en un 3x4 y un inicio en tiempo fuerte o tético de la melodía. Se puede ver también un fraseo de ocho compases hasta la doble barra con una línea melódica con algunos ornamentos en forma de mordentes y trinos. Y un último ejemplo de zarabanda, ahora de la suite inglesa número 4, BWV809. Además de que se observan las mismas características que hemos comentado, seguro que otro detalle os llama la atención. En los anteriores dos vídeos dedicados a la alemanda y corriente veíamos unas texturas mucho más contrapuntísticas y horizontales. Pero ahora en las zarabandas, en cierta medida, también será así pero con una diferencia. Estas danzas son más armónicas y verticales. En ellas se puede observar de forma mucho más clara la sintaxis armónica de la obra. Es decir, que su textura va a parecer que se ajusta más a una homofonía que en el resto de danzas. De todas maneras, el análisis motípico se deberá llevar a cabo igualmente para entender cómo Bach desarrolla continuamente los motivos principales de la danza. En los próximos capítulos seguiremos desgranando cada una de las características más importantes de las danzas principales de la suite. Si queréis seguir viendo los vídeos de esta serie dedicada a la suite barroca, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis apoyarnos con un simple like al vídeo y suscribiéndoos a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.